Buenas noches, ¿cómo están? Hoy te voy a pedir algo. Hacé como los pájaros. Comenzá el día cantando. ¿Nunca escuchaste una duca, un chaicán, o un jilguero en el alba, o un sorsal? Cantando cuando las sombras mandan. La música alimenta el espíritu. Las aves lo saben y cantan. Cantá cualquier cosa. Cantá desafinado. Cantá conmigo, cantá con Raúl, con Carlos. Cantá con Rubén, cantá en la ducha, cantá en el templo. Cantá que dilata los pulmones y empecece el alma. Y si no querés cantar, al menos escuchá música y dejáte llevar por ella. Te transporta, te hace soñar. Cantá y reí. Reí, reíte de la vida, reíte con la vida. Reí, la gente comienza a ser feliz cuando es capaz de reírse de sí misma. Reíte de las cosas buenas que suceden. Reíte de las boludeces. Pero reí. Reí para que los demás se contagien y rían con vos. El buen humor se contagia. La buena onda se contagia. Leé cosas positivas. Leé alguno de mis libros. Si no tenés plata para comprarlo, vení a la radio que te regalo uno. Pero leé y enseñale a leer a tus hijos. Inculcale a leer a tus hijos porque seguro que vas a ser el único que le está inculcando la lectura. El hábito de la lectura. Pon ahí un amor en todo lo que hagas. No tengas temor o vergüenza de decir te amo. Decido. Las personas necesitan saber que las quieren. Y a vos no te cuesta nada. Y podés decirlo. Ninguna barrera es infranqueable. Si estás dispuesto a la lucha. Nadie podrá detenerte. Arremete. Pero antes. Coloca una muticia o una mancay en tu sombrero. Y dispónete a ser feliz. Volvé a la naturaleza. Volvé a las cosas puras. Cultivá tu interior. Y cultivá una huerta. O un acetero. Dejá un poco el celular. Dejá un poco la tele. Amá a tu prójimo y que Dios te bendiga. Entonces, sí. Podré decir. Celebraré a los buenos. Los que ríen y los tiernos. Hombres cabales que digan las palabras más sinceras. Para callar tonterías. La dignidad será un himno. En torno a la hipocresía. Será voz de los honestos. De los pobres que mendigan y aparecerán afables. Que por miedo subsistían. Serán virtud y coraje. Con mil pancartas que digan. Vamos a encontrar la patria. La del arado y la espiga. La de la fe. Del que estudia. Del que trabaja y transpira. La de la paz. Del amor. Del ser libre que camina los caminos de mi tierra. Con la conciencia tranquila. Y caerán los corruptos. Que nos robaron la vida. Los principios. La esperanza. Las bateas y la espiga. Nos robaron la sonrisa. Nos robaron la alegría. Vamos juntos a buscarla. Que hay una nueva Argentina. Buscá el mejor sillón. Ponete las pantuflas. Y disponete a ver un programa como vos. Un programa como la gente. Porque ya estamos de cara al viento. Vamos juntos. Tú. Vamos juntos. Gracias.